Hola mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Laiki y en esta preciosa ocasión aprenderemos a hacer estos espectaculares multiusos para el baño. Si ustedes quieren saber cómo prepararlos, quédense a ver este video. Antes de continuar los videos completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este subcanal para que así YouTube les vence cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda suscribirte, en este botoncito te dice suscribirte y regalarme una mano de arriba. También recuerda que estaremos subiendo videos todos los miércoles y domingos sin falta, así que suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, ¡que corre el video! Para los ingredientes y materiales vamos a estar utilizando una barra de jabón, esta es del jabón rey de 300 gramos. Vamos a utilizar Vanish, este viene sin cloro pero pueden utilizar también el que viene con cloro de 130 mililitros. También vamos a utilizar un fabuloso, ya saben que este morado es de lavanda, huele súper delicioso y viene por 180 gramos. Vamos a tener por acá mi estufita eléctrica, un calderito donde calentar, nuestro rallador y nuestra tacita para rallar nuestro jaboncito del rey y una cucharita principalmente para revolver todos los ingredientes de la primera fase o fase 1. Este jabón es un jabón multiuso porque lo puedes utilizar para brillar baldosa, para el piso, para limpiar la taza del baño, para lo que tú quieras puedes utilizarlo. A mí me gusta mucho este fabuloso que es el morado pero también existe el rosado, el azul y muchas otras definiciones. Pueden utilizar la que a ustedes más les guste. Mientras este calentó lo que hice fue poner a rallar mi jaboncito, rallamos todos nuestros 300 gramos de la barra de jabón el rey. Una vez el fabuloso estuvo calientico, listico para agregar nuestro jaboncito del rey. Vamos a agregarlo, vamos a ir revolviendo con nuestra cucharita poco a poco, sé que parece completamente difícil, parece que esto nunca se va a unir pero tenganle paciencia. Recuerden que la paciencia es una de las virtudes de las personas humanas que tenemos que tener para la elaboración de los jabones. Una vez tenemos todo esto voy a ir agregándole el vanish poquito a poco. Recuerden que si ustedes utilizan vanish con cloro deben de tener apagada su fogón o su estufita eléctrica en este caso. Yo lo tengo en la velocidad número 1 que sería la más bajita porque mi vanish no contiene cloro. Entonces agregué aproximadamente 30 mililitros y voy a ir revolviendo y luego si cuando ya yo vea que todo está completamente integrado, pasé a agregar el resto del vanish. Para la primera fase quiero decirles que no vamos a utilizar agua porque no más con el vanish y el fabuloso va a ser suficiente. En este punto ya yo tengo apagada mi estufa, ¿por qué? Porque van a ver la reacción que termina de hacer el vanish cuando lo agregamos por completo a nuestro jaboncito. Se estarán preguntando ¿qué es la reacción? ¿qué es lo que pasa? Bueno, recuerden que en otros videos hemos agregado alcohol a los jabones y tiene este efecto, lo vuelve más pastoso, digamos más líquido, más manejable. Pero como este tiene vanish fabuloso y nuestro jaboncito se va a volver de esta manera, una pastica completamente espesa como una burbujita. Aquí yo no quise ensuciar más trastecitos porque ya saben que ante todo estamos haciendo algo para la limpieza. Entonces yo lo que hice fue agregarlo aquí en esta tacita y aquí es donde lo voy a dejar reposar toda una noche. Error, error que cometí en este video. Mi taza estaba demasiado pequeña y el jabón comenzó a inflarse al momento de sacar todos sus vapores. Entonces como pueden ver el jabón se me ha regado, se me ha perdido, pero nada que no podamos solucionar. Y bienvenidos nuevamente después de 8 horas, este fue el resultado de nuestro jaboncito. Y para esta segunda fase que vamos a utilizar 2 litros de agua. Quiero mostrarles que este tanquecito tiene las medidas aquí, así que ya tengo mediditos mis 2 litros de agua. Mi jaboncito que se ha desbordado, por aquí le hice un huequito para ver si ya estaba completamente listo. Es como cuando hundimos un palillito de dientes en los pasteles y si sale limpio esto ya estuvo. Pasado mínimo 8 horas, así es como debe de estar tu precioso jaboncito y ahora vamos a continuar. Vamos a despegar este jaboncito de la tacita, vamos así con las manitos poquito a poco. No se desesperen, la verdad esto es muy satisfactorio tanto para mí como para ustedes. Esto de verdad que parece un tipo de slide así súper súper manejable, así que simplemente aquí lo que vamos a hacer es desprenderlo, despegarlo y agregarlo a nuestros 2 litros de agua. Si a ustedes les gusta estos jaboncitos un poquito más líquidos, lo que pueden hacer es agregar 3 litros de agua. Que yo les doy completamente mi palabra de que este no se va a separar del agua, no va a pasar ninguna cosa. Y ahora aquí con mis 2 litros de agua ya agregué todos mis jaboncitos, vamos a pasar con nuestra súper batidora que nos ha servido de mucha ayuda aquí en el canal para hacer nuestros jaboncitos líquidos. Como siempre les digo la batidora no es necesaria, pueden hacerlo con un palito de escoba, con un tenedor, con una cucharita de palo, con cualquier cosita que tú tengas en casa porque aquí sobre todo tenemos buenas ideas, buenas ideas de emprendimiento, buenas ideas para tu casita, buenas ideas para la limpieza. Entonces no es completamente necesario la batidora, ya saben que aquí cero excusas, que podemos hacerlo con lo que tengamos a la mano. Y ahora sí, el proceso va a demorar aproximadamente 20 minutos con la batidora. ¿Por qué? Porque es muy importante, recuerden, es muy muy importante batir muy bien este jabón con el agüita para que todo se integre y nos quede un jabón bastante homogéneo, prolijo y bonito. Sobre todo que haga toda esta espuma que vean, apenas estamos empezando a batir y ya aquí está saliendo inmediatamente la espuma, así que no hay excusas aquí para nada. Recordarles también que pueden dejar un comentario allá abajo de qué tal les parecen estos excelentes videos, que me encanta leerlos desde donde ven nuestros videos, qué jabón quieren que les hagamos, qué aromatizante quieren que les preparemos. Díganme si quieren suavizante, si quieren jabones, si quieren exfoliantes, lo que ustedes quieran, pueden pedirnos en este su canal. Así que ve allá abajito y deja un comentario de qué próximo video te gustaría ver. Bueno, aquí ya empezamos a mostrarles cómo es que va quedando esta textura, de esta hermosura de jabón rey con vanish y fabuloso. Este jabón estrictamente está así de espesito porque así es la consistencia con la cual a mí me gusta, porque este en especial lo voy a utilizar para limpiar la taza del baño y para brillar las baldosas. Este video de este jaboncito ya me había dicho una chica que lo preparan de otra manera, así que voy a hacer ese próximo video también para ti. Sé que no encontré el comentario, pero sé que me lo dejaron en el comentario del video del jabón rey pasado, así que este también está excelente, así que se lo recomiendo mucho que lo hagan. Y también voy a hacer el video que ella me dijo en el comentario, así que te buscaré para el próximo video. Aquí simplemente vamos a terminar de empacar estos dos litros y medio de nuestro jaboncito rey. Aquí les voy a hacer la demostración con la tacita de mi baño, aquí me quedó un poquito de jabón. Voy aquí a ponerle un poquito y vean que con el mismo limpiador voy a hacer la magia, como le llamamos aquí. Vas a limpiar tal cual tú limpias tu inodoro, tal cual tú brillas tu baño, tal cual tú limpias tu casita. Un poquito de restriegue por aquí, poquito por allá y les aseguro que esto huele delicioso. Sé que lo van a amar tanto como yo. Este jaboncito en especial también sirve para quitar el sarro, la mugre y sobre todo desinfectar gracias al vanis. Recuerden que el vanis también lo pueden utilizar con cloros y que si lo utilizan con cloros deben de tener apagada su estufita. Recuerden que ante todo las medidas de precaución. Y luego del sobe que sobe aquí, del limpio que limpio, voy a pasar primero pues a enjuagar mi tacita, terminar de enjuagar aquí con un baldecito de agua. Y vean que absolutamente todo queda limpiecito por aquí, no hay nada de mugre y todo brillando como queremos que quede nuestra tacita y nuestro baño. Así es como han quedado en total estas preciosuras de jabones que se los recomiendo mucho. Y recuerda que si te gustan todos estos videos tenemos muchos, muchos más videos que te recomiendo ver de este canal. Comenta qué video te ha gustado. Hola mis apasionados y apasionadas, eso ha sido todo por el precioso video de hoy. De verdad espero que este video de cómo preparar estos espectaculares multiuso con jabón rey, fabuloso y vanish sean de mucha ayuda para ti en tu casita. Y si lo haces recuerden que pueden suscribirse o enviarme todas sus fotitos de sus creaciones a mis otras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de información. No olviden suscribirse, dejar un comentario de qué les ha parecido estos espectaculares multiuso y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.